Música De verdad me siento muy contenta y muy feliz de ver concluidos estos talleres que son de agosto a la fecha totalmente gratuitos para todos ustedes. Los beneficios de este programa de hábitat del 2016 en el Centro Comunitario de la Joya, Lázaro, Cárdenas y Palermo siendo un total de graduados en este momento de 798 alumnos. Es de suma importancia para el DIP municipal el poder impartir un total de 52 cursos y talleres y esto gracias a mi esposo Carlos Herrera, presidente municipal y al cabildo por el apoyo del presupuesto que fue del 50% y también por supuesto de la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial, mejor conocido como CEDATU, con el otro 50%. Una vez más se demuestra que trabajando conjuntamente se puede lograr llegar a su fin de estos programas. Así que por eso hoy estamos aquí reunidos para dar con concluido un ciclo más, una etapa más en su preparación profesional de cada uno de ustedes que les permitirá ser mejores cada día y contribuir de una mejor manera con el entorno que los rodea. Es importante recordarles que todo lo aprendido durante cada curso deben emplearlos para ser mejores personas ya que con estos cursos se tiene como finalidad incorporarlos en la vida productiva del municipio y les brindan herramientas necesarias para el autoempleo y así permitirles enfrentarse a la vida. No me queda más que agradecerles a todos los que participaron incansablemente día a día para hacer posible estos talleres. A los profesores por supuesto, acá también, por dedicarme la atención necesaria a cada uno de sus aprendices y a los alumnos por tener la voluntad y perseverancia para llegar hasta el fin del camino y no desistir antes de él. La diferencia entre dónde estamos el día de ayer y dónde vamos a estar mañana es lo que pensamos, digamos y hagamos el día de hoy. Felicidades a todos los que concluyen satisfactoriamente sus cursos. Muchas gracias y celebremos construyendo juntos un citado a lo mejor. Muchas gracias. Siendo las 12.45 horas del día 15 de diciembre del 2016, Yo hemos concluido los talleres del programa de infraestructura para el programa de hábitat 2016 y partidos en el Centro Comunitario del Apoye de Palermo. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias. 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 Gracias.